bueno, la recompensa después de haber subido la montaña agua para todos y todos metiendo las cabezas y compartiéndolas sin problemas ¿verdad es? muy bien pues ya hemos ya hemos vuelto los perros están agotados vale, vale, mira que bien que haya salido esto muy bien muy bien, pues es una manera ahora vamos a reconducir esto, ven vale, seu seu vale, vamos a volver peque, ven lo importante cuando pasa esto es seguir como si nada ven, peque no te lo has esperado ven, ven a beber bueno, esto también chichetas oye no, 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 no Seu, no vuelve, dale, Ais, toma, Ais, Ais, E, Ais, toma, no vuelve, Nala, E, E, no, bueno, esta es la manera de que aprenda, aunque haya sido con Peque, pero Peque no quiere ayudar, pues nacemos con Nala, tenemos a Duke delante del agua, y a Nala compartiendo, que bien. Gracias.